Ok, vamos a ver con otro ejemplo de demostración por inducción matemática. Ahora queremos demostrar, fíjense bien, que la sumatoria de todos los números naturales hasta n, de 2i menos 1 por 3 a la i, es igual a el producto de n menos 1 por 3 a la n más 1 más 3, y que eso se cumple para cualquier número natural. Muy bien, entonces aplicamos los pasos, el primero es evaluar la propiedad para el primer valor, es decir, para 1. Entonces lo que hago es evaluar este razonamiento en n igual a 1. Entonces si hago la sumatoria desde igual a 1 hasta 1, entonces del lado izquierdo me queda 2 por 1 menos 1, y esto multiplicado por 3 a la 1, y del lado derecho me queda 1 menos 1 por 3 a la i más, perdón, a la 1 más 1. Muy bien, entonces del lado derecho, aquí este 2 por 1 menos 1, pues es 1 por 3 a la 1, pues es 3. Mientras que del lado derecho vamos a tener, ok, 3 a la, bueno, 1 menos 1 es 0. Ok, aquí me falta agregar, perdón, del lado derecho me falta agregar el más 3. Falta agregar este más 3, entonces, ¿por qué? Porque 1 menos 1 es 0, 0 por 3 al cuadrado es 0, más 3 es igual a 3. Entonces, notamos que efectivamente se cumple para el primer valor, para p igual, para p evaluado en 1. Vamos a ver si, o más bien vamos a asumir que para, que la hipótesis que para la propiedad evaluada en k es cierta. Ok, entonces aquí voy a hacer un desarrollo. Del lado izquierdo, entonces, planteo la sumatoria desde i igual a 1 hasta k, de 2i menos 1, multiplicado por 3 a la i, y esto va a ser igual a k menos 1, por 3 a la k más 1, más 3. Ok, si yo planteo término a término, por ejemplo, para i igual a 1, ya vimos que me queda 3, para i igual a 2, tengo este desarrollo, donde tendría 2 por 2 menos 1, por 3 al cuadrado, eso me va a dar 27, para i igual a 3, tendría 3 por 3 menos 1, por 3 al cubo, y eso me daría 216, y así me sigo hasta 2, hasta i evaluada en k, y eso me quedaría 2k menos 1, por 3 a la k. Mientras que del lado derecho, entonces, me va a quedar, en vez de n, voy a evaluarlo en k. Tendría, tendría k menos 1, por 3 a la k más 1, más 3. Muy bien, entonces, si hago aquí algunas operaciones indicadas y desarrollos, entonces me quedaría 3, 27, más 216, más hasta, este es el k de ese motérmino, 2k menos 1, multiplicado por 3k, y eso debe ser igual a k menos 1, multiplicado por 3 a la k más 1, más 3. Ok, asumimos que entonces esto es cierto. Lo que vamos a ver, ahora aplicamos el tercer paso, la propiedad, valorada en k más 1. Muy bien, valorada en k más 1. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Ok, yo ahora sé que la suma toda iba a ser desde igual a 1 hasta k más 1, ¿de qué? De 2i menos 1, por 3 a la i. Ok, mientras que, del lado derecho, en vez de tener n, voy a tener k más 1. Me va a quedar, k más 1, menos 1, multiplicado por 3 a la k más 1, más 1, más 3. Muy bien, hago el desarrollo. Ya tenemos el desarrollo hasta acá, ahora necesitamos hasta k más 1. Ok, entonces eso nos va a quedar, 3 más 27, más 216, más, este es el k décimo término, y este es el término, el término k más 1. Este 2 más, por k más 1, menos 1, multiplicado por 3 a la k más 1. Y entiendes que, del lado derecho, aquí ya haciendo las operaciones indicadas, me queda k, multiplicado por 3 a la k más 2, más 3. Ok, esto, todo esto es lo que quiero yo demostrar. Ok. Entonces, fíjense, a la hipótesis inductiva le vamos a sumar el término k más 1. O sea, la hipótesis, nuestra hipótesis, acá estaba, y, ¿qué pasa si la comparamos con lo que obtuvimos al final de la tesis? Entonces, son prácticamente, hasta aquí son los mismos términos, nada más se agregó este término que es 2 por k más 1, menos 1, multiplicado por 3 a la k más 1. Muy bien, entonces, a la hipótesis inductiva vamos a sumar este término k más 1, que para este caso ya dijimos que era 2 por k más 1, menos 1, multiplicado por 3 a la k más 1. Y lo vamos a hacer en ambos miembros, en ambos miembros de la hipótesis inductiva. En ambos miembros de esto. Y después vamos a usar álgebra elemental, o trucos algebraicos, para mostrar que puede generarse el lado derecho de la tesis. O sea, lo que quiero es generar esto de aquí. Muy bien, entonces, tomo la hipótesis, y le voy a agregar el término que habíamos quedado en ambos lados. Ok, vuelvo a poner aquí la hipótesis para que se vea qué es lo que estoy agregando. Simplemente a la hipótesis le estoy agregando este término en ambos lados. Y ahora me concentro en desarrollar el lado derecho. Ok, a desarrollar el lado derecho, entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener k menos 1, por 3 a la k más 1, más 3. Ok, aquí dentro de este corchito me va a quedar 2 por k, más 2 menos 1, multiplicado por 3 a la k más 1. Ok, hago las operaciones indicadas. Me voy a quedar k menos 1, por 3 a la k más 1, más 3, multiplicado por 2 k más 1, por 3 a la k más 1. Ok, y entonces aquí voy a aprovechar que tengo un factor común en este término, y en este término. De esa forma, al factorizar, voy a tener k más 1, más 2 por k más 1. Eso está multiplicado por 3 a la k más 1, ok, más 3. Muy bien, quito los paréntesis para desarrollar las operaciones indicadas. Me va a quedar k menos 1, más 2k más 1. Está multiplicado por 3 a la k más 1, más 3. Ok, ¿qué me queda después de hacer la operación indicada? Me queda 3k, multiplicado por 3 a la k más 1, más 3. Y ahora, mediante propiedades de los exponentes, lo voy a indicar de esta manera. Ok, 3k, y luego este 3 a la k más 1, lo voy a expresar como 3k por 3 más 3. Muy bien, ¿qué noto entonces? Noto que se repite el factor 3. Este 3 y este 3 están a la 1. Entonces, aquí voy a aplicar propiedades de los exponentes para que, para reescribirlo como k, que multiplica a 3 a la k por 3 al cuadrado. ¿Por qué? Porque este 3 está a la 1 y este 3 está a la 1, entonces se suman sus exponentes y me queda 3 a la 2, más 3. Muy bien, y nuevamente, utilizo propiedades de los exponentes para expresar esto. De esta manera, este 3 a la k por 3 al cuadrado se expresa como 3 a la k más 2. Ok, esto multiplicado por k, y esto me queda más 3. Ok, ¿qué es esto? Esto es justamente lo que teníamos del lado derecho de la tesis que quería mostrar. Por lo tanto, se han cumplido los 3 pasos de la inducción.